Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreto esa canción bonita, esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja apretadita Y me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreto esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y me quedo, me quedo, me quedo contigo Gracias por ver el video